Y andaba yo siempre en los parís vagando Y tú sabes que yo estaba por ahí viviendo Y andaba yo siempre en los parís vagando Y yo te estaba buscando pero ya no te encuentro Yo ya boté a las mujeres de mi vida Porque yo siempre ando en la mía Estoy pensando en mi felicidad Por eso ando con la incentería De rumba de parís lo tengo dos Velitas se prenden como molotov Compadre en esto estamos for Vivimos una vida de rock and roll Yo ya no quiero saber nada de ti Que yo ando pensando solo en mí Y andaba yo siempre en los parís vagando Y tú sabes que yo estaba por ahí viviendo Y andaba yo siempre en los parís vagando Y yo te estaba buscando pero ya no te encuentro Mucho que me critica por mi forma de vida Ya pasamos rumbeando con todas las bebidas No nos privamos de nada Bebiendo rosé, bebiendo champán Yo ya no quiero ninguna madre Y nadie que a mí me encierre Yo salí siempre para buscarse Pero bebiendo yo fui a perderme Y bendecido por papá, papá Dios Me lo dicen en esto, yo tengo el sazón Yo soy como calderón Me mezclamos la cola con botella Y andaba yo siempre en los parís vagando Y tú sabes que yo estaba por ahí viviendo Y yo te estaba buscando pero ya no te encuentro Y la paso bebiendo Y la paso fumando Y la paso de rumba Y lo estamos gozando Y la paso bebiendo Y la paso fumando Y la paso de rumba Y la estamos gozando Por eso ya no quiero saber nada de ti Que yo ando pensando solo en mí Y andaba yo siempre en los parís vagando Y tú sabes que yo estaba por ahí viviendo Y andaba yo siempre en los parís vagando Y yo te estaba buscando Pero ya no se encuentro Y, y Marcanita baby Eh, eh Yo soy la M N-D-O Dímelo Javi Real C-Gro E-Wal-P Y es que nosotros somos los los Sí Ey, yo La M Ya tú sabes Marcanita Gózalo Gózalo, gózalo Pégate Pégate, pégate Hacia mí Hacia mí, hacia mí Otra vez más Me liralo Me liralo Sacudelo, sacudelo Muévete así, muévete así Una vez Ella quiere que le de pan Tiki tiki pam pam Tiki tiki pam pam Tiki tiki pam Ella quiere que le de pan Tiki tiki pam pam Tiki tiki pam Tiene cara de copa Tra, 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 tra Tiene cara de copa Tra, 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 tra Yo no soy como el César Me pierdo un imperio por un toto de princesa En busca de laureos eso es lo que le interesa Ya no quiero lobas, quiero dinero en la mesa Parece que es listo cada día, es lo que me estresa Me la pones, mmm, no es lo que tú piensas En el party nos faltamos encima de la mesa Tiene el pelo liso y por mi se hace ya la tren Va a tirarle de la tren Pa, pa Una vez Ella quiere que le de pan Tiki tiki pam pam Tiki tiki pam pam Tiki tiki pam Ella quiere que le de pan Tiki tiki pam pam Tiki tiki pam Una vez Tiene cara de copa Tra, 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 tra.. Tiene cara de copa Tra, 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 tra.. Al día a día para atrás les gusta el perreo Mueve el culo como un H engagingo Y mi combo no hay Fariseos No somos santos tampoco Romeo Muévelo, muévelo, muévelo Las largas me explotan como mechando 3, 2, 1 Bajarlo hasta abajo como a mí, gozalo Gózalo, pégate hacia mí Otra vez más, míralo, sacúdelo Muévete así, una vez ya Ella quiere que le de pan tiki tiki pam pam tiki tiki pam pam Tiki tiki pam, ella quiere que le de pan tiki tiki pam pam tiki tiki pam Tiene cara de copa, tra 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 Tiene cara de copa, tra 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 Una vez más, gozalo Gózalo, gózalo, gózalo Una vez más Pégate, pégate Gózalo, gózalo, una vez más Pégate, 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 pégate un ave más ¡Suscríbete al canal! 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 nadie de esa empresa, lo único que dije que pertenecían al mismo municipio de la que tenemos aquí. Pero bueno, ya está, aclarado quedo. Aún así, lo vuelvo a repetir, como dice mi gran amigo Antonio Méndez, que los andaluces nos tenemos que ayudar los unos a los otros, que nos tenemos que ayudar. Si podemos tender la mano, se tiende la mano. Y como dice Samuel Larmijo, hay que tender puentes. Hay que tender puentes, que en un futuro nos benefician a los otros también. Hay que tender puentes. Pero que yo sigo RQ, que no se ha dicho nada malo. Eso lo he dicho que el equipo andaluces se tienen que apoyar. Ya está. No se ha dicho nada más. Que luego coincide que está habiendo muchos trasvases de jugadores, unos que van para allá, otros que vienen para acá, gente que conocía que va para allá. Pero bueno, eso es fútbol. Eso es fútbol. Nadie nadie ha dicho nada. Yo sigo diciendo que hay que apoyar al deporte de Andaluz. Ya está. Aclarado queda. Jerez cede 1947 es un gimnasio que abre su puerta en septiembre, en Jerez. Os repito porque me dejaron claro que os lo dijeron. ¿Ya está? ¿Vale? ¿Vale o no vale? Dentro vídeo. Muy buenas noches a todos. Cinco minutos que pasan de la once de la noche. Mi amigo Miguel ya está diciendo mira, aquí está la música. A la gente le gusta el sarceo. Le gusta el sarceo 20D de la música típica de las calles centrales de la ciudad de Jerez. Voy a dar buenas noches porque tengo aquí bastante gente y quiero saludarlos. Pedro Mora, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los del chat de Twitch que estén por ahí también, creo que sí. Ahí está. Justo, muy buenas noches. Justo está firmando un delantero. Buenas noches. Es que es que mientras me meto en el disco y le doy a la tecla y demás para tardar un poco. Buenas noches a todos los contartulios. Juan Andrés, Villanueva. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Alma Flamenco del barrio de San Roque. Muy buenas noches. Este es la milla de prevenido. Jesús Navarro, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Me alegro mucho de saludaros. Y al chico de la máscara no podemos decir nada. Lo dejaremos ahí. Que quiero decir que no os he hecho cabra no con nada, sino porque no me parecía coherente allá viendo un partido de la Selección Española con prórroga penalti, etc. Venía aquí a hablar de cuatro pollas, que es lo que había. Igual que el anterior, igual que el anterior. Digo lo de siempre. Cuando no se tiene la necesidad imperiosa de tener que hacer un programa para que lo escuche todo el mundo por obligación, pues tenemos la suerte de hacerlo cuando nos da la realidad de la gana. Por eso hemos decidido que hoy, que la gente tenía ganas, porque esto se hace por y para vosotros, pues hoy era el día más oportuno para juntarnos aquí todos y echar un ratico de casquera. Por cierto, el Jens Furbosal ha perdido el segundo punto. 2-0. Prácticamente imposible. Pero bueno, por lo menos que el Olivo Arena disfrute de un tercer partido y por qué no de un cuarto. Jesús, un breve paréntesis respecto al Jens Furbosal de lo que se ha podido ver esta noche. Tú que entiendes de esto más que nosotros. Permíteme que no comente nada, ¿vale? Sobre el Jens Furbosal. Pues vale. Dejé de comentar sobre el Jens Furbosal hace mucho tiempo y voy a seguir, ¿de acuerdo? Ya, pero bueno. Perdóname, ¿eh? A ti te ha gustado el partido del Jens Furbosal sabiendo que los que había enfrentado son muy buenos. Sergio, no quiero comentar nada. Perdóname, perdóname. No quiero comentar nada. Pues vamos al lío. ¿Tiene por el chat? ¿Tiene por el chat? Tenemos, 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 tenemos. Este es bueno. Dice el Real Jens Furbosal. Más bajas en el Real Jaén que en el ayuntamiento hoy. El más flamenco del barrio de San Roque me suena. Me encanta. Se está hablando de muchos jugadores. La cabina no se negocia. Eso es que ha habido teléfonos. Jaén en un sanatorio. Escuchame, hay chorro de gente ya por aquí conectado. Le damos la bienvenida a Alfonsito 23, a Juan Jaén que se ha suscrito, a Víctor, a Grasinha, a José, etcétera, etcétera, etcétera. Juan Jaén que viene conmigo de la mano y ya lleva mucho más de ser con esto. Gracias. Hay gente de Almería, Índalo. Bueno, vamos a dar una vuelta rápida al tema actual de la plantilla y ahora ya comentáis lo que os dé la real gana. Tenemos aquí hasta las 12 de la noche. La bien tenida ya sabéis que está funcionando. Si alguno tiene que decir algo, podéis utilizar las redes sociales, podéis utilizar el WhatsApp. ya sabéis, lo de siempre, ni más ni menos. Vamos primero con las salidas del Real G. Para los que habéis estado en Twitter, las conocéis. Para los que no, os las pongo rápido. Tampoco vamos a tardar mucho. Así yo soy capaz de ponerlo. Espero que sí. Espero que sí. Estaría bonito ganar. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Twitch? ¿WhatsApp? No. Ah, bueno. Yo soy capaz. Aquí. Ya se debe de poder ver. ¿Dónde será? Es que es difícil. Voy a ir. Ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve. El primero que más o menos se sabía, Edu López, nuevo jugador del Juventud de Torremolinos. El Juventud de Torremolinos llegará también a Bolívar, un extremo, llegará Iker Burgos. Se hablaba mucho de la llegada mano a mano de Jesús del Amo con Edu López, pero no. Cuando las cosas parecen que van por aquí, se van por ahí. Y al final, Jesús del Amo no se quedará en el grupo noveno de la tercera división. Se va a marchar una categoría más arriba puesto que va a firmar con el Palo Fútbol Club. Se va a convertir en jugador del Palo, con lo cual no lo veremos este año por el estadio de la victoria. Y en principio, salvo que me digáis lo contrario, creo que es el único jugador hasta el momento que se va a una categoría superior. Salvo que me digáis lo contrario. Ahora leeremos los mensajes vuestros. Otra salida que hemos conocido en el día de hoy. La de Urko Arroyo, que también se despide del Jaén, su segunda temporada. Jugador veterano, dice adiós al equipo Lagarto. Otra salida más. Hoy estamos con los vamos. Por cierto, esto ya que lo estáis viendo, será la... Será este domingo un torneo de juveniles. Viene el español, muchos equipos de la provincia. La final la daremos nosotros. Si queréis pasar, porque ya estaremos acompañando a Justo, que siempre viene bien. El tema Peque, que ya sabéis que ha tomado rumbo al Mancharreal. Ha pasado por el Torre Perrojil, ha pasado por el Linares, ha pasado por el Jaén. Bueno, pues delantero para el Mancharreal. Y la última que conocíamos en el día de hoy, la de Pablo Siles, que en Jaén prácticamente no se le ha visto nada. Las pocas veces que ha salido terminaba lesionado. Que el pobre tenga más suerte a partir de ahora y que pueda disfrutar del mundo del fútbol. Pero ya no lo harán en el Realheim, lo harán en el Soquayam. Bueno, pues esas han sido las bajas. Cuatro en el día de hoy. Y con eso vamos a ver cómo queda la plantilla hasta el momento. Aquí nos la trae el bueno de el bueno de David Cabrera. Tenemos, 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 tenemos. Oh, de verdad no lo veo. Está tan chico que no lo veo. Voy a ponérmelo aquí a ver si se ve. Aquí se lo ve a ver mejor. Álvaro Chica, portero que vino del Torredón Jimeno Suplente, José Lillo que vino del Jerez, Mauro que viene de segunda raza, de donde descendió con el Mancha Real, y las ya conocidas aprobaciones de Emilio Fajardo en cuanto a renovaciones de Javi, de Moyano, de Spinn, de Montiel, de los dos mejores mediocentros de la categoría con diferencia como son Mario Marto y Adripá, con muchísima diferencia. La de Juanma Porro, Almengon, la debemos de seguir poniendo porque sigue perteneciendo a Real Jaén, sigue teniendo contrato. Y la de Oscar. Vuestra opinión de los que estáis en Discord y ahora leemos los mensajes del personal. ¿Qué pensáis de la baja? ¿Qué pensáis de la actual plantilla? Bueno, si me permites. Todo tuyo. Buenas noches. Bueno, lo primero que tengo que decir es que ya por fin tenemos la base más importante que un club de fútbol tiene que tener, que es un entrenador. Bien, es cierto que se lleva rumoreando un mes prácticamente que si venía, que si no venía, que si tenía que resolver antes una cuestión con Marbella, pero estábamos todos nerviosos. El nerviosismo es muy natural, ¿vale? Por fin se ha solventado esa situación, tenemos entrenador, el entrenador lleva trabajando tiempo concesionando la plantilla, se ve que está dando sus resultados, esto creo yo que ha cambiado en 10 días o tal vez menos en una semana como la verdadera noche y el día, yo me empiezo a ilusionar de nuevo quiero pensar que se están haciendo bien las cosas, el tema de Armengol por ejemplo que yo no lo entendía, parece ser que todavía no está hecho y ojalá no se haga y siga entre nosotros el chaval y yo estoy contento, la verdad es que estoy contento. La gente está con que se van por tema económico, se van algún día, algún día, los profesionales saldrán y darán su explicación porque digo esto que cuando se va alguien de nuestro club tendemos a pegarle palos porque se ha ido, primero darle gracias a todo el mundo que haya pasado por aquí y que haya puesto su granito de arena, recordad que hemos estado a un partido de ascender en la liga regular, a un partido, y luego habrá que ver también si esos jugadores han querido quedarse y si se ha hecho todo lo posible porque se queden. ¿Que son sustituibles? Correcto. Todo el mundo en la vida es sustituible, todo el mundo, desde el primero que manda por arriba hasta el último que cierra el campo. Lo que una cosa está clara y lo digo yo, yo, bajo mi nombre Sergio Cruz y me repito por enésima vez, es que lo mejor que teníamos que era la defensa la hemos reventado. Mauro viene de segunda red, yo no digo que sea ni malo, ni bueno, ni regular. Lo que sí sé a día de hoy, a día de hoy lo que sí sé es que la pareja Spin del amo funcionaba sin fisuras. Sin fisuras. Yo lo único que sé que había tres que cuando se ponían a jugar hacían lo que le daban la gana. los dos mejores mediocentros de la categoría y el señor Edu Lopes. Que ya no están. Cerramos esa etapa y a ver lo que viene ahora o a ver cómo se hace la planificación para esta temporada en cuanto a esos puestos importantes. Que en esos puestos importantes también meto la delantera. Que el mismo tema ocurre con Antonio López. Que Antenor a pesar le ha pegado palas tener cielo en la boca pero todos lo hemos reconocido que el trabajo que hacía era impoluto. Otra cosa era la suerte que tuviese después cara a gol. Pero que le hemos dado al mejor delantero de la tercera división al Torre del Mar es así. Así como la vida misma. Que Chumilla el año pasado lo primero que hizo fue el tercer delantero y que nosotros precisamente ahora mismo lo que no tenemos son delanteros. poniéndolo en gol entre paréntesis y sabiendo que no sería un delantero titular ahora mismo. Luego podemos tener cada uno la opinión que nos dé de la gana. Nos gustarán más, nos gustarán menos pero que ha sido el equipo menos goleado con diferencia y que lo hemos visto todos con nuestros ojos que la defensa era espectacular podemos decir lo que queramos pero tontería y payazas para decirlas más vale que no estemos quietos. Que ahora viene Mauro y forma con spin un tándem tan espectacular o mejor que el que tenía de Lamo y spin está por ver no digo que no está por ver está por ver ojalá así sea porque si este equipo asciende el primero de la clase seré yo que llevo muchos años intentando cantar el ascenso de este equipo tal cual opiniones de Pedro Mora por ejemplo Bueno buenas noches de nuevo mira yo si es verdad que la baja de Urco Arroyo es muy sensible la de Lamo también y como dije anteriormente supongo que se van a esos jugadores y los que vengan tendrán que mejorar eso entiendo porque claro se van a esos jugadores que son buenos son buenísimos y bueno entiendo que los que vengan tendrán que ser mejores siempre se hace esas cosas para mejorar entiendo con lo cual pero que yo de otra manera como dije en su momento yo desde el principio le dije que de este barco no me iba a bajar y a pesar de todos los pesares de la baja que está habiendo y todo eso yo seguir en este barco por supuesto por supuesto hasta hasta el final yo no me voy a bajar del barco porque se están mejorando las plantillas buenos jugadores el entrenador que por fin ha llegado Emilio Fajardo es muy buen entrenador y bueno pues creo que se van a hacer este año se van a hacer grandes cosas la verdad que sí Juan Andrade Buenas noches todo tuyo si puedes si no estás trabajando claro no 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 hoy no estoy trabajando gracias a Dios bueno pues con respecto a las bajas pues hay bajas significativas como la de Du López y de Lamos pero que yo las que más las que más voy a añorar y espero que no añoremos mucho y que vengan gente buena son las de arriba porque se ha ido por ejemplo Urko a mí Urko me encantaba que tenía mucha calidad y luego los delanteros espero que que vengan gente que pues que aporten su calidad y experiencia ahí para que nos saquen de la mierda categoría hasta que estamos porque bien por ejemplo en la defensa a lo mejor con Mauro pues se cubre la baja de Jesús Belano y luego la banda derecha la de Du López si por ejemplo es Javi Moyano tiene buena temporada a lo mejor tampoco lo echamos tanto de menos así que las que más me importan a mí son las de arriba que si se cubren bien que yo creo que viniendo Fajardo y con el esfuerzo que han hecho en fichar a este entrenador yo creo que tiene que atraer gente con calidad porque su proyecto va a ser de el de ascender otro otro con otro proyecto no va a venir este con el esfuerzo que han hecho tan grande para que venga ese entrenador así que esperemos que lo que venga mejore las bajas que hemos tenido ¿Quién va a ir por aquí? ¿Justo? Justo dirá ¿Y a mí que me pregunto? Yo soy defensante Bueno vamos a ver el chambio si está por aquí ya justo Buenas noches Sergio ya estoy por aquí es que estaba ahí intentando que el señor Domingo entre a explicar ciertas cosillas pero bueno Ni van a entrar Domingo ni van a entrar Magama ni van a entrar Baraja ni van a entrar todos los que opinan tanto en el grupo de XK no van a entrar ninguno ya te lo digo Ah pero y quiero decir una cosa aquí en público luego entran un día y se pegan golpe en el pecho de que somos los que siempre estamos aquí que somos los que siempre hablamos que si no sé qué no sé cuánto y entran un día de 20 a los que hablan en el grupo pero bueno respecto al tema de la plantilla creo que aún es pronto hay que conocer saber cuáles son las siguientes incorporaciones pero a mí me da la sensación pues bueno de que se han ido 3-4 titulares pues yo creo que Mauro es un perfecto titular para sustituir y a ver los otros que llegan porque al final Edu Lopa era de los mejores ciclos que había en el Jaén de hecho creo que de los segundos en el trofeo regular de la cabra Antonio López creo que quedó tercero y de la amo estaba por ahí el cuarto el quinto entonces pues ya está eso un poco a ver los que los que vienen que niveles tienen y y se aportan lo mismo que los que se han ido yo creo que como tantas veces has comentado tú creo que el Jaén lo tenía relativamente fácil no sé si la ha gastado todas las balas o no que era básicamente mantener los 11 o 12 titulares e intentar fichar 3, 4, 5 jugadores que complementaran esa plantilla pero ahora mismo se abre una etapa un poco más de incertidumbre también a ver qué hacen otros equipos pero creo que ahora mismo está la cosa no veo con la plantilla que hay a día de hoy yo no veo un Jaén campeón a lo mejor otros intervenientes de la cabra de hoy lo ven pero yo a día de hoy no lo veo y ya está y a ver si los que no hacen las máquinas por el chat y luego el día que entran dicen que son los que mantienen esto un día lo que tengan que decir que ya veo que está entrando el bus hombre Fran buenas noches vete por aquí Fran bueno con respecto a lo que justo ha dicho francamente lo dice la voz de la experiencia un hombre que entiende de esto y que está acostumbrado pero una vez que ya tenemos el entrenador yo estoy mucho más tranquilo porque estamos todavía a 20 de junio y ya con entrenador es como la semilla ¿vale? ya la semilla ya está puesta se empezará a regar y ahora ya empezarán a venir jugadores para mí el hecho de que se haya oficialmente firmado el entrenador oficialmente es una tranquilidad grandísima y una confianza tremenda en la que al final van a llegar jugadores al final van a llegar delanteros y seguro que se va a confeccionar o al menos eso espero y deseo una buena plantilla yo respecto a llegadas respecto a llegadas me cuentan que lo del tema de Torralbo se ha enfriado algo con choco sé que se ha hablado o se está hablando que David León del del San Roque me dicen que está mucho más cerca y tengo uno ahí que no sé si creérmelo o no creérmelo que se trata de Armengol jugador de rápido de Bofas ese lo tengo ahí entrecomillado y no sé si si es verdad lo que me han dicho que puede estar negociando para venir o si solo un rumor pero entonces que habría dos dos Armengoles o uno si se va el otro este se llama Joel Armengol antiguamente hace años estaba sería Armengol primero y Armengol Armengol segundo acordáis los famosos Huertas primero Huertas segundo pero mira que difícil encontrar a Armengol ahí que los tengas tú pues por eso lo estoy diciendo y que se ven y que estén en un mismo equipo ojo me está preguntando alguien por el tema de Armengol y yo le preguntaba directamente tampoco me dice que no así que está la cosa ahí explica por qué sale a Edu que no la palen Edu sabe que tiene el micro abierto y que puede entrar cuando quiera a explicar los motivos tanto a Edu como todo el que sale como cualquier persona de este mundo todo el mundo tiene aquí los micros abiertos por cierto creo que en Málaga City vuelve a la categoría si es así me alegro mucho por ello voy a leer el chat por si alguno de vosotros habéis puesto algo vamos a ver el chat corre el chat corre están diciendo los mantecaos no se los come Fajardo a ver si el equipo es bueno por qué no eso también te decían de Chumilla eso mismo decían de Chumilla Chumilla se ha comido los mantecaos el postre el cubalibre y ya está a punto de comerse hasta la tarta Gorriño se ha desarmado un equipazo con lo fácil que hubiera sido firmar 5 retoques y tienes un bloque yo estoy con Gorriño yo estoy con él me gustaría saber si Fajardo ha hablado con Delamo Edu y Urko con alguno de ellos sí o con alguno de ellos sí Jesús dice Urko muy bueno Urko por muy bueno que sea te dura 60 minutos y si Fajardo no cuenta con él pues será porque tiene otra cosa preparada hay que confiar en el que sabe lo que es ascender cosa que nosotros no hemos hecho en los últimos 10 años hombre lo que está claro es que ahora mismo la entrevista más jugosa y que todo el mundo deseamos es la de Emilio Fajardo para hacerle muchas preguntas no te van a contar nada Jesús muchas bueno pero pero un buen periodista tiene que saber hacer las preguntas aunque luego no te respondan vale y hay preguntas que hay que hacerle a ese señor verdad sobre todo por ejemplo que tú acabas de leer este chat vale si esas personas se han ido porque no se les ha ofrecido renovar se han ido porque de manera deportiva a él no le interesaba tener las cosas que me extraña y otra cosa si se han ido por tema económico yo lo entiendo yo entiendo perfectamente que un jugador si en otro club le dan más dinero se vaya yo la palabra mercenario la odio entre otras cosas porque los primeros que solemos cambiar y no nos engañemos por favor los primeros que solemos cambiar de trabajo por tema económico entre otros factores somos nosotros mismos vale y más en cantidades tan pequeñas como se están pagando en esta categoría o sea que si Antonio López Edu etcétera se han ido porque van a ganar un poquito más oye pues su derecho tiene tener en cuenta que lo que estos jugadores ganan para cualquier persona como nosotros no podríamos tirar y llevar una familia vamos a ser sinceros hay jugadores que creo que otra vez y otra vez y lo dije ya hace una semana tanto Jesús del Amo como Edu López el viernes pasado tenían un acuerdo cerrado con el club tenían un acuerdo cerrado y la propuesta no se le manda hasta el martes y el martes cuando se le manda la propuesta cambia una cosa que si tenían el año pasado y es que el gasoy del coche de Granada desaparecía por parte del club y lo tenían que asumir los jugadores con lo cual cada uno que haga sus cuentas que coja su coche a ver cuánto se chupa ni a Granada y venir que lo multipliques por seis días a la semana y eso pues por 24 por 25 días que pueda tener el mes de trabajo porque no se olvide que esto es fútbol que para nosotros es un hobby pero para otros es su trabajo ese gasto ese gasto contando desde que el coche de Granada traía cinco jugadores y este año de Granada solo se estaba hablando con dos ese gasto se lo tienen que machacar entre dos futbolistas no un mes sino toda una temporada que haga la gente las cuentas y que se pongan en el pellejo de si le sale rentable o no el estar todo el día en carretera porque estar todo el día una hora para acá otra para allá eso todos los días de la semana salvo uno todo el mes y que la gente yo te digo yo te digo y ya termino yo te digo a ti que tanto Jesús como Edu han querido jugar en el Real Jaén esta temporada y solo tienes que ver solo tienes que ver y esto hay gente del fútbol que lo sabe y gente que está escuchando aquí y gente que pertenece al club saben que la oferta del Torremolino entre otras entre otras y está aquí mi amigo Juan Andalas de Villanueva que sepa que el Villanueva también se interesó las tenían desde primera hora y han tardado más de un mes hasta que le pasaron la propuesta con ese con ese entrecomillado que fue lo que hizo que ninguno de los dos firmara entonces es justo que se le llame mercenario a esos jugadores yo siempre he dicho que con el pan de cada uno de su casa se ha entrenado presidente furbolista obrero bombero torero el pan de cada uno de su casa cada uno que lo negocia como le dé la gana yo jamás jamás me voy a meter en que un gachón se vaya o no por dinero ya está me ha dado la respuesta y que luego el Torremolino está pagando unas cantidades inmensas y te digo más no solo que estén ofreciendo mucho dinero el Torremolino sino que además se están ofreciendo contratos para equipos de segunda división en Bélgica con casi más dinero todavía un segundo año en un equipo de Bélgica o de otras ligas que eso la gente a lo mejor no lo sabe y a cada uno que opine lo que quiera yo no tengo que defender aquí a nadie pero siempre digo lo mismo es muy fácil hablar cuando no se está hablando de tu suerdo sino del suerdo de otro que para nosotros el fútbol es un hobby pero es que para otros es el sustento de ellos y en muchos casos de su familia podéis hablar que caray no quería explicarlo porque esto era cosa del entrenador del entrenador de los jugadores y de hecho le había dicho a cada uno de ellos y a todo el mundo el que sale incluso dirigentes directivos que han salido este año del club le he abierto el micro para que se exprese y el que ha tenido huevos se ha querido expresar y el que no tiene huevos no se ha expresado pero es que es que de vez en cuando lea a cada uno es sustituible porque creo que es sustituible y todo el mundo es sustituible hasta tú en tu trabajo hasta yo si yo me voy a la calle que te piensas que mi jefe se va a asustar pues meterá otro y si no aprende hoy aprenderá mañana será mejor será peor no pero sacará el trabajo que al final de año llegaremos al objetivo por lo mejor no llegamos o a lo mejor sí que el cementerio está lleno de imprescindibles Sergio más que te voy a contar a ti que no sepa pues ya está luego al final la vida tiene que seguir y yo creo que ha dado en el clave o en el sentido que al final esto para ello es un trabajo entonces están preguntando están preguntando y el Torremorino paga el gasoil mira hay equipos hay equipos yo no sé por qué porque no hay uno no hay uno son varios hay equipos y en esto ya se habló el año pasado de uno muy cercano de aquí con gente que entraba que dejaron de atrás también porque al final se creó esta tensión hay equipos que te pagan el piso el gasoil bueno el gasoil no te pagan el piso te pagan la comida y te pagan el desayuno porque hay muchas veces muchas veces y en equipos incluso en terceras el año pasado había equipos que se quedaban a desayunar y a comer salió el caso de Choco que había renunciado a su desayuno por estar con su hijo llevado al colegio y demás o que una semana así desayunaba y otra no en el club correcto mira Luna está diciendo 600 euros al mes en gasolina es entendible pues si son 600 euros al mes 600 euros al mes ahora multiplícalo por 8 o 9 meses que tiene la temporada a ver cuánto dinero te gastas tú en gasoil que ya no es gasoil que es lo que dijo el otro día Jesús ya también el gasto de coche y el tiempo que te pega en carretera todos los días también te digo una cosa antes de pagar 600 euros al mes de gasolina alquilar un piso para 3 jugadores por 4 los que te vayan a meter por 500 euros o 600 eso ya cada uno eso ya cada uno que negoce lo que quiera el tema en este caso ha sido ese yo veo bien que a Real Zain si no le cuadra la operación que no lo firme y yo veo bien que a los jugadores si no le cuadran el contrato porque se vayan yo veo bien las dos partes tanto una como la otra ahora lo que tiene que hacer es mejorar los dos puestos que se han ido o igualarlo o igualarlo o al menos sustituirlo porque mejorarlo todos sabemos que es difícil no es imposible pero difícil me parece que nos ponemos la bufanda y parece que ya esto es ancha castilla pero que aquí nadie viene por la molarte si todos vinieran por la molarte y todos vinieran por Ketorjaín la gente jugaría gratis los presidentes no cobrarían un duro los directores deportivos no cobrarían un duro pero hay que se le olvida que esto es un club de fútbol y que aquí la gente paga pagan y cobran tal cual una empresa Sergio ya está es que si no queremos verlo es que no hay más ciego que el que no quiere ver así de fácil no lo quiere pues ya está fuera cada uno que se busque la vida pero el tema está en que luego se le diga a la gente mercenario no mercenario porque se haya ido de tu equipo hay que recordar que para venir al nuestro antes han tenido que ir de otro yo no veo que que la gente cada uno en su trabajo cuando cambia de puesto le llamen mercenario en la empresa de la que se va me han preguntado por ahí arriba por Iván Aguilar yo sé que lo habían llamado que le habían ofrecido pero Iván Aguilar está valorando ofertas de segunda red ese como delantero que es y como buen delantero que es ese puede esperar tardía antes de empezar la liga y puede pegar el atraco de su vida porque a un delantero que vale dinero y que y que lo merece lo que le estén dando se lo merece porque aquí no hay delantero así de sencillo no hay delantero le digo yo vamos a tener un problema con los delanteros está viendo que no que no hay y veremos a ver la cosa está complicada mucho se está viendo que está muy complicada sí ya veremos a ver se supone que tenemos que tener hombre dos delanteros mínimo y tenemos a uno que está ahí en la cuerda floja que es y ya no tenemos más y tendríamos que tener dos es que dice es que dice Nisuga sinceramente hemos perdido a dos sub 23 muy potables yo no diría muy potables yo diría que era de los mejores 5 que podíamos tener teníamos dos delanteros sub 23 que los dos tanto al mengol como zaki todavía no lo hemos perdido pero se está diciendo que se va al jareng son dos delanteros de los que han estado a punto de solventarte la papelita el día del malagueño dos tíos que no han jugado prácticamente nada durante el año cuatro ratos libras que se le ha puesto no creo yo que el Linares ficha a zaki porque son ciegos el Linares fichará a zaki porque lo habrán visto en progresión ahora le pondrán tres o cuatro años de contrato no sé lo que le pondrán porque no creo yo que lo firmen para un año y seguramente lo cedan a cualquier equipo para que se curta en segunda o cualquier sitio me imagino no sé tampoco soy yo aquí nadie pero me imagino que lo habrán hecho con esa idea y en esto Jesús Navarro sabrá de lo que estoy hablando que se ha dedicado esto mucho tiempo jugador joven sub-23 le mete un buen contrato y te asegura de que de que pegue el chupinazo en cualquier equipo cebio pues efectivamente lo que tú dices es así y hablamos de un equipo que ha estado a punto de ascender a segunda edición ojo mucho cuidado si un equipo que ha estado a punto de ascender a segunda ha apostado por un jugador que aquí ha jugado muy poco y sin embargo aún así lo ha fichado es que ese jugador es muy válido por lo tanto bajo esa regla de tres aquí no hemos equivocado con dejarlo ir otra cosa es que Zaki no tuviera nada más que el año pasado de contrato y este estuviera libre y podría hacer lo que él quisiera y ya se me escapa de las manos quizás tú lo sepas si tenía Zaki también pero bueno para eso estás tú durante durante la temporada para renovar lo que tú quieras claro pero ten en cuenta que también a Zaki le ha tenido que interesar mucho en subir de golpe dos categorías porque Niare me consta que también quiere hacer un proyecto para intentar el acceso a través de segunda división o sea que eso también es muy goloso es muy goloso eso ya termina está diciendo Gorriño Lagarto que hablamos de como que se le ha criticado a Zaki y demás a ver hace dos años cuando Zaki estaba en el Mililla creo que cuando jugamos contra ellos el único que hizo algo y el único que despuntó fue él el único Carlos Pérez decía que Zaki podía ser uno de esos típicos que lo ficha y con confianza lo mismo puede sacar una taja de billetes en un futuro como hizo el Hércules con con Abdi me parece que fue es decir que Zaki no es que sea ahora el nuevo Vinicius pero ¿cuántos no han salido de la noche a la mañana de tercera división de un equipo malo y han pegado el petardazo y se han hinchado metacoles o no? Así es así efectivamente pero claro volvemos al tema si como no sabemos realmente si es que lo han descartado en Jaén pues que él ha preferido irse tanto por el tema deportivo como también quizás por el tema económico pues estamos con los ojos cerrados por eso digo que es tan importante tantas preguntas que hacer que deben de tener su respuesta tampoco estamos hablando aquí de descifrar el enigma o la numeración para tirar la bomba nuclear aquí simplemente estamos hablando de hacerle preguntas a nuestro entrenador preguntas que como aficionados nos interesan saber las respuestas y que tampoco porque las cuenten van a contar en los secretos de la Moncloa no sé si me explico lo que os quiero decir y sería muy interesante saber por qué Zaki nos sigue si ha sido decisión del jugador o decisión del Real Jaén porque saber si ya definitivamente Almengol se va o se queda con nosotros preguntas que tampoco hablamos que van a soltar aquí los misterios de me explico lo que os quiero decir una cosa pregunta muy sencilla con respuestas muy fáciles o sea que el único delantero que queda suelto es Malano alguien al que Real Jaén ya se interesa varias veces por ahí del Mancharrea que prácticamente ha jugado poco este año fuera de eso como están diciendo por dentro es que no tiene mucho más donde poder rascar o te vas ya a otras ligas o en el grupo noveno no hay más no hay más y todo lo que te traigan de fuera conlleva unos gastos por cierto os recuerdo que que podéis suscribiros con un Amazon Prime que es gratis que desde que no lo recuerdo no lo hacéis ninguno Pedro Mora puede hablar Justo puede hablar Juan Anderas puede hablar Fran Tiroguero buenas noches muy buenas noches al nuevo popular del año o próximamente popular del año de un gran diario de la ciudad de Jaén bueno yo creo que eso es mucho decir al final esta es una ciudad bueno no quiero meter a todo el mundo en el mismo en el mismo cofre porque hay mucha gente aquí que que me tiene mucho cariño que yo creo que la gente me ha apoyado masivamente y no se el resultado todavía pero a mi me huele a chapuquina yo lo tengo que decir a ver las cosas serían 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 bueno me he pateado la ciudad de norte a sud de este oeste pidiéndole el voto a la gente la gente me ha votado muchísimo tengo muchísimos votos y si no me lo dan pues será porque no quieren y ya está porque aquí pesa mucho más lo político pesa mucho más el dedazo y ya está pero yo estoy muy tranquilo y yo al final mira si se van a traer el gran guayomín que coño pinto yo ahí con el gran guayomín ese bueno ¿qué opinas tú de la temporada Fran? si los que atacarán me van a estar contigo eso lo sé por descontado mira la temporada pues coincido contigo en la opinión de que veo bien que el Real Jaén mire por sus intereses y también veo bien que los futbolistas miren por lo suyo al final un coche que viene y va de Granada pues son veintipico treinta euros diarios de ir y venir y lógicamente pues eso si no lo puede asumir el futbolista porque al final supone que 500 o 600 euros pues se tiene que buscar la vida al final son trabajadores y tienen que mirar por su bienestar económico y como al final todo esto del fútbol que sí que hay mucha pasión mucho sentimiento pero que al final nadie te lo va a agradecer después tienen que mirar por su casa y ya está yo lo veo de esa manera bueno pues salvo que tengáis algo que contar a ver si salvo un texto de una vez el más flamenco repito el más flamenco de Lissan Roque buenas noches buenas noches a todos hombre por favor por fin que no voy a contar lo de yo quiero yo quiero que cuente lo de Mallorca que no que ya te lo he contado a ti que me da miedo que no puedo dormir luego que si puedas dormir escúchame yo le digo a Fran Tenero que se vaya contigo y te canto una nada entonces ya entonces ya es un fenómeno escúchame escúchame vamos a cambiar de tercio y y Samu va a contar lo que le ocurrió la semana pasada en ir a Paleares Paloma de Mallorca espérate un poquito madre que tiene que ver con el tema de cabra milenaria Sergio escúchame va a flipar va a flipar chao chao jóvenes hasta otro día si Dios quiere no te vayas no te vayas Fran te he dejado te he dejado un mensaje para que me expliques como votarte ¿vale? ¿dónde me lo has puesto? en el chat en el chat quiero decir que me diga donde me tengo que meter ponlo en el chat y te lo tenemos mi mujer que le dedicaste una canción ¿vale? te votaré te votaré yo y te votarán mis dos hijos pues te lo agradezco no, no, no escucha te lo agradezco yo a ti si de todas maneras la cosa es muy clara si yo le he preguntado hoy a a Gilberto digo ¿cuántas fotos llevo? ay es que eso no se sabe ah que no lo sabes tú yo sí sé los que llevo más o menos escucha me está diciendo la gente en el chat en el chat está diciendo la gente en el chat del disco que lo ponga que ponga el enlace que la gente te quiere votar o sea que está pateado tú ahí y donde tienes que poner lo que hay en el disco en nuestro canal pues ¿sabes lo que demuestra eso Sergio? lo buena gente que es y lo pongo interesado que es fíjate amigos suyos que somos de él y ni siquiera sabemos dónde tenemos que votarle fíjate no porque está muy desconectado con los exámenes de hecho he tenido ahí un traspiés con las matemáticas bastante gordo ¿sabes? y bueno a conectar y ya está ponlo ¿vale Frank? dime que lo ponga ¿vale? yo lo pongo ahora mismo ¿vale? venga un abrazo amigo un voto de Villanueva también lo tienes venga vamos a verlo voy a poner la música a propia para para este momento y va a empezar la cabra millonaria entonces os dejo yo también como pero que daros como ha hecho Jesús que daros que va a sonar no te gusta ¿verdad Juan Andrés? que va a sonar no me gusta no me gusta va a sonar crema bendita crema bendita va a sonar crema bendita conmigo no va a eso ni tampoco bueno familia pero que lo paséis bien buenas noches que no me tiene que vergüenza del personal venga un saludo ya nos vemos en otra venga vamos a poner la musiquilla hasta luego todo tuyo Samu creo que estamos en directo correcto no sea posible madre mía bueno tan simple como yo llego a Mallorca pues mi amigo Mario y mi amigo Javi se quedan y estudian de música y nosotros bueno yo Rayquinto y yo nos vamos al chalet que alquilemos y bueno llegamos al chalet deshacemos las maletas subimos la segunda planta deshacemos las maletas cada uno en su habitación bueno y yo estaba cansado digo yo me había acostado un ratillo aquí arriba y mi amigo Rayquinto bueno yo me bajo bajo el salón todo esto todo esto en un cortijo de cuántos años 400 años pero estaba reformado ahí con cuatro lamparillas pero bueno yo al llegar yo ya sabía que a mí no me cuando llega a un sitio y no está a gusto pues siente una vibra ahí que no yo no creo en esto pero nunca me pasa nada de esto pero bueno que yo llego me cuento la siesta y ahí abajo y cojo y no podía dormir la verdad no podía cerrar los ojos cierro los ojos pum se me abre otra vez no podía ni un minuto mantener el ojo cerrado bueno que yo lo llamo y digo Rayquinto digo que vamos a ducharnos que vamos otra vez al estudio de música y dice venga vale salimos de la casa bueno yo no le digo la Rayquinto y ya estamos así vamos al estudio de música las 3 de la mañana venga vámonos para este leque vamos a dormir ya vamos a descansar yo llegando a Campané esta media hora de Mallorca antes de llegar al cortijo pues había algo que a mí me decía que no podía dormir allí había un pasillo muy largo con nuestro dormitorio en el último pasillo en la última habitación yo no tuve huevos a entrar porque había algo que te echaba para atrás y me cogí la primera habitación que de hecho te llamé y llegamos allí y le digo si me llamaste es correcto estuve hablando en videollamada y yo antes de llegar ya al cortijo entrando le digo mira chicos coja las maletas porque yo aquí no duermo y me viene mi amigo Rayquinto y mi amigo Javi y dice ¿cómo que aquí no duerme? me digo sube Javi que toda la primera vez que viene el suelo a las 3 de la mañana y sube y pasa a la última habitación pues Javi entra a la última habitación y se echa para atrás y se echa a raíz digo hasta las maletas yo por lo menos me voy a encontrar al centro de Mallorca y dice mi amigo Rayquinto mira Samu yo no quiero decirte nada pero ir a casa para el tema yo tampoco puedo dormir aquí y lo que ha sentido dice aquí no hay huevos quien duerma hacemos así cargamos las maletas todos volando hasta la mañana y arrancamos el coche cerramos la casa miramos para arriba todas las luces las apaguemos todas completamente si queda una luz encendida y si me digo Rayquinto bueno yo juraría que le apagó todas subió y la apagó nos vamos a un hotel 800 euros no se digo como si son 2.000 yo no descansa que yo ahí no piso ni muerto más llegamos a la habitación empezamos a descansar las maletas colocar las ropas digo hostia arrepiento que se me ha olvidado mi necesidad allí con los perfumes unas pulseras unos relojes se me mira dice Samu yo voy a ir a por allá digo no tú no vayas por allá que le den por culo que se queden allí digo dice no 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 que yo voy a por allá digo pero yo te voy contigo dice no que te quedes que mira como está que llevas todo día brilando todo el viaje y yo voy solo dice que me dejes que me olvides que yo me fui un cigarro voy a acampar lo cojo y me vengo pues llega mi amigo requinto abre el chalé pues ya perdí empieza a coger una toalla y salió volando salió volando apagó todas las luces completamente sale cierra la puerta y le da por mirar la misma la luz apagada mira para arriba la luz encendida la misma luz la misma luz la misma luz de cuando nos fuimos a las 2 de la mañana y ya cogió ya abrió el mando abrió la red salió volando a 170 por una carretera eso era un desastre dice Samu yo ya no volvía para atrás ni muerto ni muerto es verdad que había una casa enfrente que era del mismo cortijo que nos asombramos por una ventana que tenía unos cristales como así ahumaito y nos asombramos y había ropa tendía yo al ver eso la primera vez que llegué yo me sentía más incómodo y algo me decía que yo no podía dormir allí porque si yo fuese a dormir allí algo fuese pasar esa noche y ya esto que a mí es la primera vez y el primer caso a mí no me da miedo yo tengo miedo como cualquier ser humano pero que no creo en esas cosas pero había algo que me decía que no podíamos dormir allí y mi amigo retinto igual dice Samu yo no podía dormir era como si en ese momento al llegar la noche teníamos miedo a apagar las luces si fuese a apagar las luces un desastre un desastre yo no podía dormir allí unos calos fríos eso de hecho teníamos el cementerio bueno nos dimos cuenta tarde el cementerio lo teníamos a 30 metros eso te asomaba y eso era un infierno pero bueno ahí se ha quedado y esa es la historia hay que decir que ese viaje a Mallorca era precisamente para hacer el videoclip de la música que suena de ¿cómo es? Mark ¿cómo es esa música? Maranguita Maranguita la música que suena al principio y al final de cada cabra que se estaba grabando en Mallorca Mallorca o sea que se gastaron los dineros del cortijo para estar una tarde cuando lo tenían cerrado todo el fin de semana increíble y luego se gastaron cerca de mil pavos mira yo te lo juro que si tú te quieres ir con tu mujer y tu hijo yo te pago así que la hueva va a dormir allí los santos tenemos que subir al castillo estamos esperando que un arma caritativa porque Parador ha dicho que tenemos que soplar la guita que un arma caritativa nos pague la habitación y entramos justo que quiere ir Frank que dice que ve al señor allí y no me acuerdo quién va y yo voy y grabamos la cabra en directo toda la noche desde allí pero alguien que sople la gallina no lo que lo pague a nosotros sino que pague la habitación que nos vamos para allá a Pedro Moura también nos lo llevamos que haga algún tictop a ver si tiene algo de espalda detrás de como se presenta allí alguien y se esconde a Pedro Moura no lo encuentra luego yo me escondo seguro y allí no me encuentras yo si yo voy allí tictop y hacer baile y tictop allí yo sin problema para que salga haciendo bachata con el que sea sin darte cuenta ¿te imaginas haciendo un tictop haciendo bachata y luego va allí la repetición esa de allí alguien detrás va chateando con Pedro Moura no justo tú imagínate un momento de gloria imagínate como tuvo que salir a Samu de allí corriendo para que te se vaya eso lo que más impactó fue que cuando volvió requinto a las 5 de la mañana cerró la puerta de la casa miró para arriba la luz apagada volvía a mirar y se encendió la puta luz la primera que a las 3 de la mañana estaba encendida que fuimos a apagar dice Samu yo no he sentido más miedo en mi vida salió pero escúchame eso entraba Sergio eso era aterrador tío y suena más que el cargo y subir a segunda planta y ver el pasillo ese pero que a tu amigo le echó guavo allí solo por las necesidades yo creo que se tuviera que dar Samu sí, sí, sí sí, sí tuvo guavo sí tuvo guavo la verdad yo le dije que no otras cientos veces y por su guavo que fue a por ese compañero no quería yo no voy tampoco no, no además yo no quería que fuera ni ni muerto ni muerto yo lo llamé por la tarde hicimos una videollamada y digo tiene mala cara y dice tío que no se puede dormir digo a veces que estás con el ya en la digo pero vamos el ya en la de Málaga mayor que son 40 minutos y decía tío que no se puede que no se puede dormir aquí y dice espérate vamos a llamar a Requinto Requinto a mi compañero él no me lo confesó la primera y Requinto tenía la misma mala cara que los pollos de fuleada lo mismo igual él sentía él sentía lo mismo que yo pero él no no me lo dijo hasta que hasta que yo se lo dije a las 3 de la mañana y dice Samu menos más que lo has dicho porque es que yo tampoco tengo guavo a dormir allí yo hubiera hubiera metido allí los 3 en la misma cama y que saliera por donde quisiera hubiera metido los 3 en la misma cama y apretadico y abrazadico que saliera por donde quisiera claro y no es más fácil dejarla y irte a otro lado que has pasado malas noches allí que es el culo que yo te digo una cosa yo soy el Requinto ese a las 5 de la mañana allí no me van a poner a cesar lo mismo me ven a las 10 a las 11 de la mañana pero que a las 5 se lo dije se lo dije digo espérate que nos despertamos nos despertamos y vamos que no que no que no que voy a poner que voy a poner que tardó una que estaba media hora a media hora estaba Campanay pero que el pueblo iba eso era la cosa más antigua yo no sé donde el Mario este arquiló eso pero que es que un desastre yo te digo una cosa y miramos la reseña eso le pasó miramos la reseña y solo la ha arquilado un polaco eso le pasa a un tieso como a mí y a una de dos o me hago amigo del fantasma o dormimos en el patio todos los días pero yo no me puedo ir de la casa como esto o Eduardo Jilla en el Mazda en alguna avenida también sería hacido correcto como hicimos en Sevilla no te preocupes se retraeba un poquillo para atrás al Mazda y lo que se duerma se ha dormido pero entonces simplemente fue lo de la luz que se encendía sola dos veces y a veces que no podía dormir allí que allí no podía y eso sentía unos calos fríos impresionantes 400 años que tenía eso eso aficionaba para el fantasma yo me hubiera ido yo si hubiera dormido allí a mí mi cuerpo no me dejaba yo voy a contar una anécdota yo voy a contar una anécdota que me pasó en Murcia cuando me fui a vivir allí por trabajo no era el 2015 y es que mi amiga Lourdes es que de allí pues tenía un novio que era un poco gallinilla entonces fuimos a en Semana Santa a joder como se llama el pueblo este bueno un pueblo de estos del norte de Murcia de estos estos viejos y nos quedamos en casa de los padres del padre de mi amiga en casa de sus abuelos que me parece que había fallecido allí no sé lo que había pasado y llego a la casa y empiezo a meterle miedo al muchacho digo tío yo creo que aquí se ha muerto alguien y yo no sabía nada bueno estábamos ya reventados allí detrás y ya nos fuimos a la cama y el gachón tenía miedo a la oscuridad y dormía con una luz de esa mágica ¿sabes? con 22 años que tenía el gachón ¿sabes? mágico eres tú entonces cogí y como tenía la luz se la escondí claro una luz mágica una luz de esas que la pone en el enchufe para los niños para que no tengan miedo a la oscuridad ah sí sí como los mosquitos que la vi y yo cogí y la tiré por ahí y se la escondí encima del armario ya de ratillo veo bueno me acuesto ya apaga la luz y veo el ratillo digo nene está muy claro esto a las 3 y media de la mañana la luz da digo nene ¿qué puede hacer la luz da? que está haciendo algo no es que me da miedo la oscuridad digo me cago en tu puta madre como no apaga ahora mismo la luz te voy a pegar de porrazo que te vas a dormir del tirón y el tío durmío toda la noche con la luz a apagar y nos levantamos y dice ay que no he podido dormir bien porque el cabrón este no me dejaba dar la luz porque decía que se había muerto ya alguien y dice su padre y mi amiga dice efectivamente se ha muerto gente en la casa ¿sabes? así que llevaba yo razón eso pasa en casi todas las casas hombre todas las casas 50 o 60 años pues yo que sé la de mi abuelo pues mi abuelo falleció allí entonces pues antiguamente se velaban en las casas bueno bueno vosotros sabéis vosotros sabéis donde vivo yo ¿no? sí en un hospital no no peor convento de monja correcto ah bueno tengo una exclusiva muy interesante se la voy a pasar a Sergio pero las monjas están casadas con Dios eso no hay problema Sergio y yo con la virgen sí y yo con la virgen mira Sergio te voy a pasar un audio ponlo y ha contado yo lo que es pero lo pones tú ahí para que la gente lo pueda escuchar el otro día fui a ver a mi alumno al Santa María de los Apóstoles la clase que he tenido yo iba a ir un niño porbrino mejor que eso bueno pues total que entro a la clase estoy con a yo un rato y a la una y media por ahí de hecho me llamaste Samu ¿te acuerdas? me llamaste te dije espérate que me tienen secuestrado ahora te llamo sí 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 bueno a la una y media por ahí salí de ahí y dice me llama mi profesora dice no has notado nada en la clase digo pues no he notado nada lo he visto no sé si bajaron otros alumnos y los alumnos vieron que había un tío ensotanado con una capucha y un niño se desmayó y la mitad de la clase empezó a llorar que habían visto al encapuchado que habían visto al encapuchado y que no sé qué y bueno ahí le he mandado a Sergio el audio de mi profesora para que lo ponga y veréis pongo Sergio vamos a ponerlo mira estoy en el parque con los niños bueno pues de repente han bajado todos los de segundo de primaria tío y la mitad llorando pero los niños las niñas están llorando que en la clase ahora uno ha empezado a decir que ha visto a un hombre con capuchos vamos te puedes decir que ese niño que lo ha dicho se ha mareado y todo se ha desmayado bueno luego todos los que lloraban que también lo habían visto a un hombre con capucha y que estaba en la clase que no se ve luego la otra mitad dicen que no han visto mira ahí yo estoy con los pelos de punta aquí la nuestra imagínate Gonzalo te lo he roto a mi lado y tengo miedo y tengo miedo y aquí estoy diciendo las cosas para que se lo olvide yo no lo escucho Sergio y digo yo que sé tantas cosas pero vamos que no veas la que han liado no no se escucha claro que no se escucha porque lo escucha la gente a vosotros no os lo tiene que pasar lo voy a poner otra vez para que lo escuchemos todos lo voy a poner en el móvil en el micro y lo escuchamos todos por lo del móvil bueno pues de repente han bajado todos los niños segundo de primaria y la mitad llorando pero las niñas las niñas están llorando en la clase ahora un día ha empezado a decir que ha visto un hombre con capricho vamos que puedes decir que ese niño que lo ha dicho se ha mareado bueno luego todos los que lloraban que también la habían visto ay no me lo con capricha y que estaban en la clase que no fueron no con la otra mitad de la clase pero han visto mira eh eso es con los pelos de culpa la nuestra imagínate cuando se le tocó a mi lado y tenía miedo y aquí estuvimos diciendo las cosas para que se alumban y yo que son ciertas cosas que todavía he notado pero a ver la que han liado me persigue la tragedia capucha no entiendo habían visto un hombre con capucha habían bajado unos chavales de primaria y la mitad de la clase pues habían visto un niño o sea un hombre con capucha un niño pues se mareó y se desmayó y la mitad de la clase llorando había visto un hombre con capucha había visto un hombre con capucha y el cole es el Santa María de los Apóstoles era 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 Gilberto Moreno que estaba pidiendo votos para otro que no sea frantriquero dejaros que se estén más dedicados eh dejen ese tema que tan tarde ha hecho un directo que aparecía tardito todo a mí en el directo hola amigos bueno yo voy a contar dos anécdotas una de ellas no sé si le he contado pero bueno a la cuestión de tres o cuatro semanas estuvimos en el pueblo de mi mujer yo no estaba yo estaba en el coche subí a mi mujer con los dos nenes y estuvieron viendo a la abuela la casa tiene años pues tú verás todos los del mundo y dice que dijo el nene que tú me lo has dicho mi mujer yo no lo he visto y dice que dijo el nene mamá ¿quién es niño? mamá ¿quién es niño? mirando al sofá apuntando con el dedo y en el sofá no había ni piel no había ningún muñeco ni nada nada ni pirri y se me lo ha contado mi mujer los niños los niños que dicen que tienen facilidad para detectar esas cosas Sergio tiene como más sensibilidad sí y luego de esto ya hace tiempo esto fue cuando se murió mi hermano mi cuñado que fue quien me lo contó mi cuñado tampoco es el que crea en esto no es que esté haciendo la guija toda la noche dice que iba por la calle que iba por la calle y que una abuela eso fue que en Torre del Campo una abuela la paró por la calle y le dijo Jamiati ¿se te ha muerto alguien? y le dijo sí no le dijo quién era dijo sí y le dijo la abuela dice pues ya va una luz muy grande alrededor tuya dice mi cuñado que se quedó blanca bueno pues se montó en el coche porque se habían comprado un Ford Fiesta de estos muy baratos lo tenía mi hermano para trabajar llevaba con él unos meses bueno pues cada vez que se montaba en el coche se encendía la radio automáticamente te puedo decir que mi cuñado vendió el coche y eso que el coche se quedó pagado con lo del tema del seguro de defunción lo vendió le daba hasta pánico montarse en el coche pero eso fue antes de que pasara lo de tu hermano después 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 a veces cuando pasan ese tipo de cosas y repentinas por lo mejor se queda alguna cosa sin decir que se quiere decir eso eso te juro y a ti escúchame que no veas yo al chiquillo mañana cuando me levanto el día que yo fui a ver a mi hermano a la a la UCI que te dejan 15 minutos verlo en la manera que se me quedó mirando era de que ahora escoltarme algo y no poder decirlo sí de no tener fuerza eso te juro y a ti que me quedé con la sensación de que mi hermano se quedó con la gana de decirme eso es eso es bíblico eso lo he contado yo siempre y te he dicho esto ahora por lo que tú has dicho no que pasa mucha de cosas que se han quedado pendientes sobre todo este tipo de cosas cuando aparecen es por eso algo que no se queda o imagínate que si en un día te peleaste el día que te ponen mal o que tienes el accidente habías discutido con tu mujer y tú lo único que quieres decir a la mujer es que ella no tiene culpa que no sé que no sé cuánto y entonces pues bueno esto fue una semana o dos después esto es lo que te he contado que luego no ha vuelto a pasar ¿no? ya ya bueno pues porque vio también a ver es que esto ya es tirando ciencia ficción no tiene su sentido pero si vio que a lo mejor tu cuñada estaba asustada y esto y lo otro y que vendió el coche y todo pues diría mira a lo mejor no no intervengo bueno pues yo creo que con esto vamos a poner el punto final hemos estado un ratico a gusto hemos hecho una cabra milenaria que de vez en cuando la venís reclamando como siempre digo no se hacen más porque la gente no participa más y alguno de vosotros si tenéis que contar alguna historia o bien nos mandáis un audio porque no querráis entrar en directo y ese audio lo reproducimos o si no pues entráis y lo contáis y así ya veis la comunidad que tenemos familia esto ha sido bueno este este verano Sergio perdona que te interrumpa después del 11 de julio que estaré un poco más libre ya que he terminado los semanas y todo eso si quieres yo te propongo que nos vayamos a hacer un par de cabras milenarias por ejemplo y podemos visitar las caras de verme y hacer y hacer un bueno vamos con mi cámara y grabamos allí luego lo ponemos en la cámara o sea en la cabra milenaria a ver que parece a la gente podríamos hacerlo eso por ejemplo tú sigues haciendo directo como el de este tarde nos reímos por un ratito y averigua y averigua lo de lo del castillo que tú tienes mano allí que tú eres comeoja y tú con lo comeoja caer te lo tienes que dar bueno yo mano yo dudo la mano que tenga yo en todos lados sabes si me tienes en el pescuezo pisado por todos lados ya sabes que lo he dicho familia que muchísimas gracias por haber estado con nosotros que pasen ya 16 minutos de las 12 de la noche hemos hablado de todo un rato hemos hecho comunidad hemos hecho familia nos vemos Sergio adiós tu huevo tu huevo que lo tengo que contar un rato y que lo tengo que contar Gracias por ver el video